como se esperaba red bull guardó sus mejores armas para la q3 sígueme y te cuento cómo quedó la parrilla de salida el tricampeón mundial de pilotos de la fórmula 1 max verstappen se adjudicó la pole position para el gran premio de bahrein el primero de la temporada 2024 sacando las garras el león holandés hasta el último momento a 228 milésimas de segundo quedó ferrari con el monaguesco charles leclerc que largará en la primera fila pero en la segunda posición en el tercer sitio arrancará mercedes con el inglés george russell a tan solo 306 milésimas de max verstappen en la q1 carlos sainz fue el más rápido seguido de laurens stroll y max verstappen como pueden ver en pantalla en la q2 charles leclerc tomó la delantera seguido de verstappen y de carlos sainz finalmente en la q3 ya no hubo más sorpresas y red bull dio un golpe de autoridad definiendo la parrilla de salida con max verstappen en la pole leclerc en el segundo sitio y russell en el tercero checo pérez partirá en la quinta posición escoltado por fernando alonso en la tercera fila de salida el mexicano se rezagó 358 milésimas de segundo de max así que todo listo para el gran comienzo de la temporada 2024 de la fórmula 1 yo soy robbala y esto fue podcast sports estudio